Yo va, yo va, yo va mi Dios A ti te cantaré, a ti te cantaré Yo soy mi Dios, yo va, yo va mi Dios A ti te cantaré, a ti yo cantaré Porque tú eres para mí, tú eres para mí Mi Dios, mi salvación Oh, Dios, no lo hay Oh, Dios, no lo hay Oh, Dios, no lo hay Tú eres para mí, tú amable Oh, Dios, no lo hay Oh, Dios, no lo hay Oh, Dios, no lo hay Eres Dios para mí Sí Tú eres mi Rey Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Así cantaré Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Así cantaré Tú eres Dios Tú eres mi Rey ¡Oh, Señor bendiga! ¡Arupación! ¡Señor la voz cristiana! ¡Oh, ya la vamos! ¡Oh, Jehová, 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 mi Dios! ¡Señor bendiga a todos, hermanos! ¡Atrí, cantaré! ¡Atrí, cantaré! ¡Señor la voz cristiana! ¡Señor la voz cristiana! ¡Señor, Jehová, Jehová, mi Dios! ¡Veniga a todos! ¡A ti, cantaré! ¡Veniga a todos! Porque tú eres para mí, tú eres para mí, mi Dios, mi salvación ¡Señor! 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 ¡Otro Dios no lo hay! ¡Otro Dios no lo hay! ¡Ere Dios! ¡Veniga a Dios! ¡Otro Dios no lo hay! ¡Otro Dios no lo hay! ¡Otro Dios no lo hay! Tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Gracias Señor, te bendecirás a ti, gracias Padre Gracias Padre, tú eres mi rey, tú eres mi rey, tú eres mi rey Gracias Señor, te bendecirás a ti, gracias Padre Te bendecirás a ti, gracias Padre La vida de malas américa, hermanos Aníbal Señor, te bendecirás a ti Ay, Señor amado, yo te clamo, yo te alabo Señor, te bendecirás a ti, gracias Padre Tú no vas con mis actos, venganlo, venganlo Ay, Señor, te bendecirás a ti, gracias Padre